Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos otro video de Perlas, que es justamente un video cortito en el que hablamos de generalidades clínicas de una enfermedad y hoy le toca el reflujo gastroesofágico. Ya hemos comentado un poquito más de la fisiopatología y un poquito más de cómo funciona justo el sistema digestivo en el video de gastritis, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar si es que no lo recuerdan o quieren consultarlo otra vez. Pero bueno, entonces hoy nos enfocaremos en el reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo, como hemos mencionado en el pasado, es una enfermedad en la cual la barrera que existe entre el estómago y el esófago no está funcionando de una manera adecuada y esto causa que el contenido gástrico, que por supuesto es muy ácido, se regrese al esófago y regrese incluso a la boca, a la laringe, a la cavidad oral, a los pulmones incluso. Y por supuesto, como todas estas estructuras no están acostumbradas a lidiar con el ácido tan intenso del estómago, pues van a generar un daño muchas veces crónico, porque el reflujo es una enfermedad crónica y puede llevar a otras complicaciones severas, como por ejemplo, el esófago de barrete en algunos casos. Y en términos generales, lo consideramos ya una enfermedad cuando aparecen más de dos días a la semana los síntomas leves o un día a la semana síntomas más severos de reflujo gastroesofágico y esto nos lleva a requerir un tratamiento específico y un diagnóstico más específico. Los tres síntomas más frecuentemente relacionados al reflujo gastroesofágico son uno, la pirosis. La pirosis es esta sensación urente que tenemos en el esófago de dolor posprandial, es decir, después de comer se liberan estos jugos gástricos y suben al esófago y duele, muy desagradable. En segundo lugar, tenemos la regurgitación, que es la sensación no dolorosa y no necesariamente desagradable de que el flujo gástrico está regresándose a través del esófago. Y en tercer lugar, tenemos la disfagia, que es esta dificultad para tragar y para comer, justamente por la disfunción esofágica relacionada que nosotros tenemos. Ahora, por supuesto, estos tres síntomas son síntomas esofágicos, es decir, el esófago nos está avisando que algo malo está sucediendo. Sin embargo, el reflujo también se caracteriza por tener síntomas extraesofágicos. Este ácido que llega a otros sitios puede llegar a causar otro tipo de manifestaciones. Entonces, frecuentemente los pacientes tienen carraspera, frecuentemente tienen ataques de asma. De hecho, en algunos pacientes diagnosticados con asma, se calcula que hasta el 40%, hasta 80% en algunos estudios puede estar relacionado a reflujo gastroesofágico crónico y que realmente no necesitan el salbutamol. Además, podemos tener picaduras en los dientes por el ácido que está constantemente dañándolo. Y finalmente, podemos tener también un dolor retroesternal que en ocasiones puede confundirse con un infarto. Este dolor, de hecho, puede ser intenso, puede ser muy similar en la localización a donde duele cuando tienes un infarto y puede llegar a suceder en la noche, incluso despertando al paciente. Entonces, es un dolor que preocupa bastante. Por supuesto, tiene que descartarse cuando este paciente acude a hospital, pero luego se descarta el infarto del corazón, pero puede ser simplemente un reflujo gastroesofágico que no ha sido tratado de una manera adecuada. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? La prueba más costo efectiva para diagnosticar reflujo gastroesofágico es una prueba terapéutica. Esto significa que le vamos a dar dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones, el típico meprasol, pantoprasol, todos los prazoles. Y este es en dosis altas, se da usualmente dos veces al día y tenemos que monitorizar los síntomas. Cuando el paciente, después de estar tomando dosis altas del inhibidor de la bomba de protones, desaparecen los síntomas y cuando suspende el tratamiento, los síntomas regresan, entonces se considera una prueba positiva y podemos decir que el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Por supuesto, si la prueba no es positiva, habrá que estudiarlo a más detalle. Y esta prueba se hace entre una y cuatro semanas. No te digo, tampoco se da tanto tiempo, entonces relativamente rápido podemos determinar si ese paciente tiene reflujo o no tiene reflujo. Ahora, si por alguna razón no se pudiera hacer esta prueba o no se considera o se quiere tener más detalles en cuanto al diagnóstico, el estándar de oro es la pHimetría de 24 horas, que justamente consiste en medir el pH en 24 horas para ver las fluctuaciones que está teniendo relacionadas a los alimentos. Otras pruebas están directamente relacionadas a ver si el esfínter esofágico inferior está funcionando, como la apletismografía, que de nuevo ya menciona la fisiopatología en los otros videos. Sin embargo, estas dos pruebas, la prueba terapéutica y la pHimetría, pues son las más utilizadas. Aunque, de nuevo, esa nos puede aportar datos valiosos para, por ejemplo, si el paciente tiene una hernia yatal, a lo mejor necesita una cirugía y con lo demás no va a poder responder a la terapia o va a ser muy complicado. Entonces, en algunos casos puede ser evaluada. Finalmente, la parenendoscopía. La endoscopía, por supuesto, es cuando metemos un tubo, es una camarita, a través de las vías digestivas con el paciente sedado y vemos literalmente cómo está la mucosa y cómo están los tejidos. Esta prueba va a ser especialmente importante para los pacientes que tienen ya un reflujo de larga evolución porque podemos tener el desarrollo de una lesión maligna o premaligna que es el esófago de Barrett, que es justamente este esófago que ha sido sometido tanto tiempo a ácido, empieza a transformarse en una lesión precancerosa. En este esófago de Barrett, por supuesto, tenemos que el epitelio, que es el epitelio escamoso que tiene naturalmente el esófago, es a su vez reemplazado por epitelio más bien como intestinal. O sea, el esófago, por estar recibiendo ácido, se transforma en estas células columnares con células caliciformes que son muy similares al intestino, aunque estaría más acostumbrado a recibir un poco de ácido. El hecho de tener este cambio, esto se llama metaplasia, nos está indicando que los genes y el ADN de estas células pueden estar en riesgo de mutar y desarrollar un poco más adelante. Uno, una disfunción severa porque el esófago de Barrett y tanta irritación puede llevar a que el esófago ya no funcione como esófago y que entonces tengamos paralizado el esófago o se encoja u otras patologías que luego hablaremos en más detalle. Pero también nos puede llevar a más adelante desarrollar una lesión cancerígena en ese sitio, que por supuesto ya es una patología mucho más severa y mucho más complicada. Algunos factores relacionados a que sea más probable que encontremos esófago de Barrett, que de nuevo es una lesión mucho más severa, es una persona que tiene más de 50 años, que tenga más de 5 años de reflujo, por supuesto que no esté bien manejado, y pacientes que tengan otras tendencias a mutaciones, por ejemplo el tabaquismo o por ejemplo la obesidad, que tanto favorece a que haya reflujo y también a un estado preinflamatorio que puede llevar a mutaciones. Los pacientes que tienen esófago de Barrett, pues como ya tiene una lesión que puede transformarse en un cáncer, necesitamos ser muy estrictos en su vigilancia. Si el paciente no tiene ninguna displasia, que es el siguiente paso de la metaplasia, entonces lo podemos vigilar cada 3 años con una palendoscopía. Si el paciente tuviera una displasia de bajo grado, entonces le hacemos la endoscopía cada 6 meses, y si tuviera una displasia de alto grado, y este es el que está más cerca de ya ser un cáncer, entonces tenemos que mandarlo a tratamiento con un cirujano gastroenterólogo inmediatamente, que usualmente será una cirugía. Ahora, el tratamiento de reflujo gastroesofágico, pues se puede dividir en varias líneas, por supuesto la higiene de la alimentación es muy importante, cosas clásicas como comer menos irritantes, comer menos grasas, comer menos cosas que relajen al esfínter esofágico inferior, cafeína, por ejemplo, es una de las más importantes, que frecuentemente es la causa del reflujo por la cantidad alta de cafeína que consumen los pacientes, entonces tenemos que limitar todo ese tipo de cosas. Los irritantes porque generan más ácido y pueden empeorar justamente que refluya, que haya este reflujo de este ácido. La segunda línea de tratamiento, por supuesto, serían los ciberios de la bomba de protones. Esto es el tratamiento de elección, que se puede dar hasta por tres meses si es que hubiera alguna manifestación extraesofágica. Se puede llegar a dar más tiempo, sin embargo, ahora está pareciendo que los inhibidores de la bomba de protones tienen varios eventos adversos a largo plazo, desde problemas óseos hasta algunas cuestiones pulmonares e incluso sea, aunque esto todavía no está comprobado, pero hay algunos estudios que lo relacionan con cáncer gástrico más adelante cuando se toma por mucho tiempo, es decir, años, porque antes la práctica era tomarlo por años en estos pacientes. Deberíamos dar un tratamiento de reflujo gastroesofágico con inhibidor de bomba de protones, aunque no tan a largo plazo y por supuesto es corregir las causas. De nuevo, cosas funcionales que estén haciendo que el esfínter deje de funcionar, como la cafeína, tener una mejor dieta, bajar de peso, que también creamos que la obesidad puede empeorar porque aumenta la presión abdominal, pues aumenta la cantidad de reflujo que tienen los pacientes y por supuesto, cuando no se logra controlar con ninguna de estas medidas, quedan la cirugía. Entonces, la cirugía puede también ser una opción en algunos pacientes con reflujo que no logra ser controlado y con la cirugía que también. Y bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les quedara claro. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y suscribirse al canal para más contenido como este. Agradezco muchísimo a los miembros de Patreon, a los suscriptores de YouTube que nos apoyan con dinero cada mes, que esto nos ayuda muchísimo a mantener el contenido y que sea contenido de alta calidad. Agradezco muchísimo también al doctor Fernando Espinoza Lira, que fue el escritor médico que me ayudó con este texto. Por supuesto, la bibliografía como siempre está o al final del video o en la parte de los comentarios. En este caso, seguro está en la parte de los comentarios o en la descripción del video, perdón. Y bien, esta es la información. Como siempre, no se cambia el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.